Fue una asamblea muy importante, participaron muchísimas compañeras y compañeros y bueno, votamos un rechazo a la oferta que hizo el gobierno. Vamos a esperar si hay una contraoferta y en función de lo que hace la contraoferta haremos otra asamblea para evaluar la situación. No obstante eso, vamos a plantear en nuestra federación que si no se mejora la oferta, la semana que viene ya se lance un plan de lucha para reclamar, tanto por la paritaria 2018, que hasta ahora hay un ofrecimiento 10% a la baja, y así también la paritaria 2019. Bueno, nosotros vamos con un planteo que tiene paro, tiene clases públicas, vamos con un planteo integral de lo que es un plan de lucha, no vamos exclusivamente con una medida y tiene que ser sintetizado con todos los otros sindicatos de base de nuestra federación para que sea de conjunto que tomemos una medida de alcance nacional. Hasta ahora nuestra próxima etapa es mañana donde plantearemos el rechazo, si es que toda la federación, nuestra CONADU, así lo determina. Hasta ahora rechazamos la plata, hay otros sindicatos más. Y en función de que si no hay una contraoferta por parte del gobierno, inicia la semana que viene el plan de lucha. Ahora, de haber una contraoferta, tenemos que analizarla colectivamente en una nueva asamblea la semana que viene posiblemente.